Buenos días niños y niñas. La institución educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, comprometidos con el sostenimiento de la calidad. Les da la bienvenida y en esta ocasión vamos a realizar nuestra sesión de comunicación. ¿Cuál es nuestro propósito? Presta atención, que te lo voy a decir. En esta sesión los estudiantes aprenderán a identificar la consonante a través de imágenes y palabras. Iniciamos la sesión. Para ello vamos a observar la siguiente imagen. ¿Qué observas en la imagen? ¿Alguna vez la has visto? ¿Habrás visto esta imagen de esta hermosa niña con una hermosa corona en su cabeza en algún dibujo animado que tú lo viste? ¿O en algún cuento? Me imagino que estarás poniéndote a pensar dónde lo habrás visto. Ahora, ¿cómo crees que se llama la niña? ¿Cómo crees que se llamará esta hermosa niña con una hermosa corona en la cabeza? ¿Se llamará princesa? No lo sé. ¿Y qué lleva encima de su cabeza? Justamente lo que acabábamos de hablar hace un momento. Lleva una hermosa corona. Una hermosa corona, ¿verdad? ¿Qué crees tú que está haciendo esta hermosa niña? ¿Estará guardando sus juguetes en el baúl? ¿Los estará ordenando? ¿O los estará sacando para jugar con ellos? Y ahora dime, ¿te gustaría escuchar un cuento relacionado a esta hermosa niña? Ahora, ponte cómodo y presta mucha atención porque vas a escuchar y observar un hermoso cuento. Hoy vamos a leer un cuento de pequeña princesa que se titula, Lávate las manos. Aquí está la princesita. Está lavándose las manos con agua y jabón. Vamos a ver lo que ocurre. Lávate las manos. A la pequeña princesa le encantaba jugar por el barro. Mira cómo se está poniendo toda sucia. Lávate las manos antes de comer, dijo la reina. ¿Por qué? Quiso saber la princesa. Porque has estado jugando ahí fuera, contestó la reina. Ay, princesa, antes de comer, si has jugado en la calle, tienes que lavarte las manos. Mira qué sucia estás. Llena de barro. ¿Cómo vas a comer así? Lávate las manos, dijo el cocinero. ¿Por qué? Quiso saber la princesa. Porque has estado jugando con los animales y sécatelas bien. Ves, aquí estaba jugando con sus mascotas, con su perrito y su gatito y entonces ahora se tiene que lavar las manos. Lávate las manos, dijo el rey. ¿Por qué? Ya me las he lavado dos veces, contestó la princesa. Pues tienes que lavarte las otra vez, porque has estado sentada en el orinal. Mira, después de ir al baño, princesita, hay que lavarse las manos. ¡Achú! Lávate las manos, dijo la doncella. Me las he lavado después de jugar fuera. Me las he lavado después de jugar con el perro. Me las he lavado después de sentarme en el orinal. Y ahora me las tengo que lavar porque he estornudado. ¿Por qué? Quiso saber la princesa. Por los microbios y las bacterias, explicó la doncella. ¿Qué son los microbios y las bacterias? Preguntó la princesa. Son algo horrible y espantoso, exclamó la doncella. Mira qué cara de susto tiene la princesa. Viven en la suciedad. ¡Ja, ja, 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 ja! En los animales. Mira todas las bacterias. ¡Ja, ja, ja, ja! Y en los estornudos. Pfff, 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 pfff. Pueden meterse en tu comida. Miñi, miñi, miñi. Y después entrar en tu estómago y hacer que te pongas malita. Mira, y que tengas que ir al médico. ¿Cómo son los microbios y las bacterias? Preguntó la princesa. Son peores que los cocodrilos, le dijo la doncella. ¡Qué miedo! Yo no tengo cocodrilos en mis manos, le enseñó la princesita a sus manitas. Los microbios y las bacterias son más pequeños que los cocodrilos. Son tan pequeños que no se ven. Lo mejor será que me lave las manos otra vez, dijo la princesa. ¿Tengo que lavarme las manos después de lavarme las manos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa la princesa! No seas boba, contestó la doncella. Toma, ya te puedes comer tu trozo de tarta. ¡Mmm, qué bueno! Mira, aquí está. Oye, ¿tú te has lavado las manos? Le preguntó la princesita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, niños y niñas, vamos a responder algunas preguntitas. ¿Te gustó el cuento? Estuvo interesante, ¿verdad? A mí también me gustó. ¿Será importante que la princesita se lave las manos? Yo creo que sí es importante que la princesita se haya lavado las manos. ¿Por qué? Porque en las manitas la princesita estaba con muchos gérmenes y bacterias, ¿verdad? Y si no se lavaba, pues la princesita se podía enfermar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿en qué momento la princesita se lavó las manos? ¿La princesita habrá hecho caso al momento que le dijo el rey, lávate las manos? O ella primero lo pensó y lo pensó. ¿Tú qué crees? Piensa y responde. Muy bien, mis niños y niñas. Continuaremos con nuestra actividad central, la cual consiste en aprenderemos la consonante M. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar aprendiendo más sobre la consonante M. Ahora tú te preguntarás, Miss, ¿la consonante M también se pronuncia como M? Pues te diré que no. ¿Sabes por qué? Porque su pronunciación es diferente a su nombre, ¿verdad? Muy bien. La consonante M se pronuncia así. Escucha con atención. Mmm. ¿Cómo? Mmm. ¿Es algo parecido cuando tu mamita te prepara un postre que más te gusta? Pues, ¿cómo haces tú? Mmm. Muy bien, niños. Esta consonante unida a las vocales, las cuales son A, E, I, O y U, nos dan como resultado las siguientes sílabas. La M con la A me da la sílaba MÁ. ¿Qué sílaba? MÁ. Muy bien. La M con la E me da como sílaba la MÁ. ¿Cómo? MÁ. Muy bien, niños. La M con la I me da como sílaba MÁ. ¿Cómo? MÁ. Muy bien. La M con la O me da como sílaba la MÁ. La MÁ. ¿Cómo? MÁ. Muy bien, mis niños. Lo estás haciendo muy bien. La MÁ. Con la U me da como sílaba la MÁ. Nuevamente, MÁ. Muy bien. Veo que te estás esforzando mucho por aprender. Ahora, con estas sílabas vamos a formar las siguientes palabras, como por ejemplo, con la MÁ puedo yo formar la palabra MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÁ-NOS. Muy bien. Con la sílaba MÉ yo puedo formar la palabra MÉ-DICÓ. MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÉ-DICÓ. Muy bien. Con la MÁ yo puedo formar la palabra MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÁ-NOS. Muy bien. Con la MÁ yo voy a formar la palabra MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÁ-NOS. Y con la MÁ yo voy a formar la palabra MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÁ-NOS. Muy bien. Nuevamente, vamos a silabear. Primera palabra, la que está con azul. Sí, esa, la de arriba, la primera. La primera sílaba MÁ-NOS. ¿Qué palabra? MÁ-NOS. Muy bien. La segunda palabra, la que está de color verde. Sí, sí, esa. Sí la vimos. MÉ-DICÓ. Nuevamente, MÉ-DICÓ. ¿Qué palabra hemos formado? MÉ-DICÓ. Muy bien. La siguiente, la de que está de color rojo. Sí, esa. Muy bien. Sí la vemos. MI-CRO-BIOS. Nuevamente, MÍ-CRO-BIOS. Muy bien. ¿Qué palabra hemos formado? MÍ-CRO-BIOS. Muy bien. La siguiente, la de abajo. Sí, sí. La de color amarillo. Muy bien. ¿Qué palabra? Sí la vemos. MO-JA-TE. ¿Qué palabra? MO-JA-TE. ¿Qué palabra hemos formado? MO-JA-TE. Muy bien. Y por último, la palabra, si la vemos primero. MU-ÑE-CRO-BIOS. ¿Qué palabra? MO-ÑE-CRO. Muy bien, niños. Te felicito. Te has esforzado y lo has hecho muy bien. Muy bien, niños y niñas. Continuamos aprendiendo la consonante M. ¿Qué consonante estamos aprendiendo? La consonante M. Muy bien. No te olvides. Ahora, observa y encierra cada una de ellas. Ten en cuenta cómo es la consonante M. Presta atención y la encerramos así. Muy bien, niños y niñas. Continuamos. Ahora, vamos a leer palabras que empiecen con la consonante M. ¿Con qué consonante va a empezar cada palabra que vamos a leer? Con la consonante M. Muy bien, niños. ¿Qué imagen observas acá? Pues vamos a descubrirla al leer cada palabra. Muy bien. MAN-SA-NA. Nuevamente, si la vea conmigo. MAN-SA-NA. ¿Qué palabra hemos formado? MAN-SA-NA. ¿Qué palabra? MAN-SA-NA. ¡Muy bien, niños! MAN-SA-NA. Es una fruta muy deliciosa, ¿verdad? Muy bien. Continuemos con la siguiente imagen. ¿Qué imagen estaremos observando? Pues ahora te lo diré al silabear la palabra. Y es... ME-LÓN. Nuevamente. ME-LÓN. ME-LÓN. ¿Qué palabra hemos formado? ME-LÓN. Muy bien, niños. ME-LÓN es una fruta muy deliciosa. Continuemos. Continuemos, chicos. Vamos, tú puedes. Con la I. Ajá. Acá tenemos otra imagen. Abajo, abajo. Sí, con la que empieza con MI. Muy bien. La descubriste. Y vamos a silabearla juntos. MI-CRO-FO-NO. Nuevamente. MI-CRO-FO-NO. Muy bien, niños. ¿Qué palabra hemos encontrado? MI-CRO-FO-FO-NO. Muy bien. El micrófono es un material importante para aquellas personas que realizan eventos en multitudes de personas y para que puedan escucharlo. ¿Verdad? Muy bien. Continuemos. Sube, sube. Arriba. ¿Dónde está la imagen? ¿De qué? Empieza con la sílaba MO. ¿La identificaste? Muy bien. Sí. Esa misma. Vamos a silabear. MO-TO. Nuevamente. MO-TO. ¿Qué palabra hemos formado? MO-TO. Muy bien. Nuevamente. ¿Qué palabra? MO-TO. Muy bien, niños. Como tú sabrás, la moto es un vehículo de transporte para todas las personas que desean desplazarse de un lugar a otro que es muy lejos. ¿Verdad? Muy bien. Y por último, baja, baja, baja la mirada hacia abajo. Sí, sí. Tú, tú que eres niña. ¿Qué te encanta? Muy bien. Vamos a silabear esa palabrita que es la última, ¿sí? Y es MU-ÑE-CA. Si la vemos nuevamente. MU-ÑE-CA. ¿Qué palabra hemos formado? MU-ÑE-CA. Nuevamente. MU-ÑE-CA. Muy bien, niños. Felicito tu esfuerzo. Cada vez lo estás haciendo muy bien. Bien, continuemos, ¿sí? Continuamos identificando cada palabra con la imagen que corresponde. Como tú observarás, la primera palabra que está de color azul indica que es la palabra MANOS. Nuevamente, repetimos. ¿Qué palabra? MA-NOS. ¿Y con qué sílaba inicia? Con la sílaba MA, ¿no es cierto? ¿Con qué sílaba? MA. ¿Qué palabra está allí? MA-NOS. Muy bien. Continuamos con la palabra que está de color verde. ¿Qué palabrita está allí? Y dice MÉ-DICO. ¿Qué palabrita? MÉ-DICO. ¿Con qué sílaba inicia esa palabra? Con la sílaba ME. Y como observas, aquí está el médico. Ajá. Muy bien. La siguiente palabra que es de color rojo. ¿Qué palabrita tenemos ahí? La palabra MICROBIOS. ¿Qué palabrita? MICROBIOS. ¿Con qué sílaba inicia? Con la MI. Muy bien. Continuamos. La siguiente es de color amarillo. Sí, sí, sí. Abajo. Esa. Muy bien. ¿Qué palabrita? MO-JATE. ¿Qué palabrita? MO-JATE. ¿Con qué sílaba inicia? Con la sílaba MO. ¿No es cierto? ¿Con qué sílaba? MO. Y como observas, las manos se están mojando con el agua. Mójate en la acción de mojar. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos la siguiente palabrita que es la palabra MUÑECA. ¿Qué palabrita? MUÑECA. Pero te preguntarás, Miss, pero yo no veo ahí una muñeca. Yo veo que se está indicando hacia unas manos. Así es, niños. Exactamente la muñeca no son las manos, sino, como observarás ahí, donde te están indicando las flechitas de color roja. Muy bien. Ajá. Esa. Esa es la muñeca de tus manos. ¿Sí? Que a partir de allí tienes que lavarte las manos con agua, hija. ¡Boo! Muy bien, niños. Continuamos. Niños y niñas, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Mmm, me estaré poniendo a pensar, ¿qué habemos aprendido de hoy? Ajá. Eso. Muy bien. Te lo voy a decir. Aprendimos a reconocer la consonante M a través de imágenes y palabras nuevas. Para así afianzar mi vocabulario. Muy bien, niños. Te felicito. Ahora nos ubicamos en esta escalerita. Sí, sí. ¿La que ves? Esta es la escalera de la metacondición. Para lo cual te voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido? Pues has aprendido la consonante M a través de imágenes y palabras. ¿Cómo lo he aprendido? Observando imágenes y palabras que empiecen con la consonante M. ¿Para qué me ha servido? ¿Para qué crees que te ha servido todo lo que has aprendido? ¿Para aprender palabras nuevas para mi vocabulario? Y por último, ¿en qué otras ocasiones puedes usarlo? En todo momento, aprender a leer palabras con la consonante M. Felicitaciones, mis niños y niñas. Lo hicieron muy bien. Ahora te doy el siguiente reto. Sí, para que lo desarrolles en casita con ayuda de tus padres. Descarga la actividad que se encuentra en el Ciaweb. Y no te olvides de colocar tu nombre completo, grado y sección. Luego, lo subes en el mismo archivo de Word. Para esta acción, debes pedirle ayuda a tu mami o a tu papi. ¿Sí? Institución educativa Teniente Coronel Alfredo Bonifaz. Ser bonifacino es compromiso de honor. Gracias.